La verdad, sinceramente, fue... Bueno, bueno, chicos, fue el tranquilo. Bueno, bueno, fue el mucho. Distancia, distancia. Bueno, un abrazo, estuvieron muy bien, sí, sinceramente, estuvieron muy bien. Me pareció muy arriesgado lo que hicieron, pero muy, muy, muy sincero, muy genuino. Estoy todo emocionado, sinceramente. Cuando estoy emocionado, me saco los lentes. De verdad, sinceramente lo digo, esto es la música, esas miradas, esa conexión. Es la primera vez que escuché un tema completo de ellos. Y suenan muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Incluso a la distancia. Estoy así como... Bueno, déjenme estar, déjenme estar. Bueno, sacamos la emoción, le hacemos un bollito, la guardamos en el bolsillo, porque llegó el momento de las definiciones. Calculo que todos están como... Se me fue la palabra. ¿Cuál es la que quiero decir? Ansiosos, expectantes. Conectados a la web de Yaman Roller, tienen que elegir su banda, la votan, la cliquean, la gente que nos está viendo por el streaming también tiene que hacer exactamente lo mismo. Momento de definiciones, momento de votación, una sola banda va a ganar. Nervios, uuuh. Bueno, muy real todo. Ok, vamos a votar. Felicitaciones, chicos, de verdad. Martín, querido, ¿cómo lo viste? La verdad, quiero, dale. Un buen nivel en general. Me gusta. Inclusive los otros. Me encantaron. Que no son así, no están tan duchos como banda, pero en el escenario se desenvuelven muy bien. Y un potencial, un potencial, pero increíble. Sinceramente te digo, por ahí lo que sí, falta un poco de ensayo. Y ahí sí hay una diferencia con Electropower o Roller Band. Pero igual... Es que esta que vos nombrás son bandas con más experiencia, ¿viste? Tiene una comunicación entre ellos, es otra dinámica. Total, que bien hablar, ¿cómo sabés de esto? Es que me gusta. Si me doy cuenta. ¿Vamos viendo resultados? Sí. Tres sílabas, sorpresa. Bueno, perfecto, se terminó el tiempo de votar. Vamos a dar la noticia. Están casi todos ya. Todos los votos están contabilizados, así que un poco de suspenso. ¿Quién será la banda ganadora? Suspenso. Lolo, tu hermano, ¿cómo se llama? Tú eres mi hermano. No me importa, querido, ¿cómo se llama? Alex, Alex, nunca me acuerdo. Un aplauso para Alex, para que me dé un poquito de suspenso en esta situación. Cierro, no tanto aplauso. Suspenso. ¿Queso? Parece que tenemos un empate. No se puede creer, pero sí. Electropower y Roller Band tienen la misma cantidad de votos. Lo que significa que Martín y yo vamos a definir quién es la banda ganadora. No fue una tarea para nada fácil. Sinceramente, las dos bandas tienen mucha presencia, mucho rock. Lograron emocionarme, tarea bastante complicada. Pero bueno, solamente una banda puede ser la ganadora del día. La banda favorita de esta edición especial del Open Music es, ¿supenso? ¡Electropower! ¡Electropower! No, no, con tu hermano, con tu hermano, con tu hermano. Miren lo que es ese abrazo. Bueno, y con estos resultados damos por concluida la jornada de esta edición especial del Open. Quiero un aplauso hoy, de verdad, para las tres bandas que participaron en el día de hoy. Y un aplauso aún mayor para los ganadores de Electropower. ¡Pelestaciones! Chicos, cierre. Cierro. Un aplauso aún más grande para mí. Gracias.